Música Música Eres un Dios entre personas Y no haré el perfección Padre, Hijo, Espíritu Santo Si no hay más que un solo Dios Creo en Dios, el Dios espero Amo a Dios y Redentor Creo en Cristo que me salvó En el cual hay salvación ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!